Muy buenos días a todos los que están en sintonía con nosotros de la voz del pueblo Tacuate 100.3 FM. Antes pues la mayoría de las personas pues no cargaban celular para acá y para acá y luego les llamaba mucho la radio porque ya existía uno acá. La mayoría de las personas ya se ponían a escuchar su radio a todo volumen, así casi en las calles pues así en casas así. En el 2011 del 15 de noviembre se funda la radio comunitaria La Voz del Pueblo Tacuate. La compañera Francisca Pérez Bautista, Teresa Gaspar, Tandego y Luis son de las tres personas que empezaron con esta radio. Porque pues se está perdiendo lo que es la vestimenta, se está perdiendo la lengua, las costumbres, la historia, la leyenda de nuestro pueblo. Entonces por ese mismo motivo se empieza a fundar esta radio donde un espacio especial, donde se puede transmitir esa información que ellos tenían. Yo conocía la radio desde que tenía nueve años. Como a los 14 años les dije a los encargados aquí, a los de la directiva, que si me daban permiso trabajar. Y pues por mi edad que tenía 14 años no querían aceptarme, pero después vieron la capacidad que tengo, que me gusta aprender. A mí me llamaba mucho la atención pues de que como es una radio. Y pues una vez pues me presenté y ya me dijeron que si necesitaban a alguien para estar acá pues de locutora. Y pues me animé y a la vez como que no quería porque así como tenía mucho, me daba miedo. Pues ¿cómo voy a hablar? decía yo. Apenas tiene como unos seis meses que empecé a trabajar aquí. Porque quiero conocer cómo es la radio comunitaria o de qué trata. Vamos a continuar con nuestra programación de pueblos indígenas y los colores de Oaxaca. En la actualidad pues ya tanto como los jóvenes, tanto como los niños, pues ya no hablan la lengua tacuate. ¿Por qué motivo? Desde que se abrió el camino, la principal, ¿no? Empezaron a llegar televisiones y por ese mismo motivo la lengua materna se ha estado perdiendo, ¿no? Los niños como ven el español, de lo que hablan los monitos allí, pues ellos dejan de hablar la lengua, ¿no? Ellos empiezan a adaptarse a una lengua que no es de ellos, ¿no? Fuimos aquí a la escuela Licenciado Bonito Juárez, que es bilingüe. Y fue mi compañero a dar lo del que es este, ¿cómo se llama? El de lienzo, la historia aquí de Zacatepec, de cómo empezó y cómo fue que llegó a fundarse Zacatepec. Y este, había muchos alumnos, ¿no? Que les dijo la maestra que quien hablaba la lengua materna. Y unos niños, pues nadie alzó la mano, porque pues ahorita vemos la generación que ya que le da, pues como que vergüenza, ¿no? Decir que hablan la lengua materna. Lo que he visto también en las calles y todo eso, a veces no les ponen atención a los que hablan en tacuate, porque no los entienden o no pueden hablar en tacuate. Y este, a veces los hacen en un lado y por eso hablamos en español y en tacuate, para que nos entiendan, pues. Digo yo, las personas grandes dicen, aunque porque uno de los jóvenes ya no habla en tacuate, que no sé. Pero les digo también, yo a veces les digo, sí, es cierto. Pero les digo, también ustedes tienen que poner el ejemplo. Ya no es como antes de que las mamás le enseñaban a los hijos. A veces, este, bueno, ahorita no me dicen, no, pues aprende español y ya, con eso y ya. De mi parte sería de enseñarle a los niños de ahorita a hablarlo, a portar el traje, que es el original de aquí, y amar la lengua materna, porque es muy bonita. Aparte de ser bonita, pues es nativa de nuestro pueblo y sería de muy mal gusto o sería muy malo perderlo. Entonces lo que pasa aquí es fomentar esta lengua, que ellos aprendan, que ellos conozcan, que ellos no dejen de hablar la lengua materna, porque pues eso nos permite comunicarnos con nuestros abuelos. Y a veces, este, los hacen de menos cuando cargamos nuestro, este, huipil o lo que sea, los niños, pues, con su cotón, ¿no?, como usan. Pero ahorita, pues, este, este, ya se, bueno, se estaba perdiendo eso y ahorita, pues, se trata de recuperar todo eso. Que bonito fuera que todos los niños siguieran, sus papás les pusieran atención para educarlos de esa manera y enseñarles cómo hablar en Itacuate, enseñarles no dejarlo así nada más para que no se vaya perdiendo y los costumbres también y tradiciones del pueblo. Gracias por ver el video.